El de las elecciones municipales Sobre ese tema debemos informar de la valoración que el Muro Político del Partido Comunista de Venezuela que dice el día de hoy es que efectivamente avanzamos por un camino correcto de unidad de integración de posibilidades ciertas de integración de una plancha y de una propuesta más que de una plancha de posibilidades reales de integración de una propuesta política, programática y electoral de carácter unitario de alcance nacional que integre a todos los factores del proceso político y social y que permita en consecuencia que en diciembre del presente año haya una victoria contundente del pueblo venezolano y de sus organizaciones políticas revolucionarias del movimiento popular activo, organizado, comprometido que permita que las nuevas autoridades municipales en alcaldías y consejos municipales garanticen la profundización del proceso de participación popular de control popular de construcción del poder popular que tiene que darse con el desarrollo de iniciativas consejistas a nivel de trabajadores y trabajadoras de campesinos y campesinas de pescadores y pescadoras de comunidades con los consejos comunales y las comunas en un esfuerzo por construir una sociedad de iguales una sociedad de justicia una sociedad donde progresivamente vayamos liquidando la explotación del capital frente al trabajo no sé esa es una de nuestras afilaciones que debe contribuir las elecciones del próximo diciembre la valoración que hacemos en el Partido Comunista de Venezuela es que avanzamos en una línea correcta en esta semana se termina de finalizar se ha dado un proceso acelerado de discusión de encuentro de intercambio de debate fraterno franco sincero donde todo indica repetimos que avanzamos en la dirección de un acuerdo nacional integral unitario que garantice la victoria popular en el próximo diciembre eso no significa que todavía no haya no haya temas sobre los cuales en el caso del Partido Comunista consideramos que hay un grupo de Estado que ya han sido planteados en la discusión que ameritan un tratamiento mayor que ameritan un abordaje de una perspectiva mucho más equitativa que tenga en cuenta niveles de fortaleza importantes del Partido de nuestro municipio donde el Partido ha venido avanzando y ha venido consolidando su relación con el movimiento popular y hoy podríamos decir que tiene empresas tendencias concretas de apoyo y aumento de la relación y participación de las comunidades con los gobiernos locales entonces eso nosotros aspiramos que son muy pocos Estados pero que existen se resuelva positivamente cualquier diferencia en estos Estados que vamos a señalar no significará de la perspectiva del Partido Comunista que se produzcan rupturas en el acuerdo sin embargo hay que ser claro ante el país hay una tendencia positiva a un acuerdo integral hay unos puntos por resolver aspiramos a resolverlo positivamente nosotros no tratamos de cruzar el puente antes de llegar allá eso indica que es posible resolverlo positivamente nosotros trabajamos por eso para que se resuelva positivamente y hasta ahora hemos encontrado en el conjunto de las fuerzas alegradas de imposición a resolver las cosas bien en interés de la victoria popular del próximo diciembre en la elección en la elección municipal en cuanto a otros temas que tienen que ver con la campaña hay un conjunto de postulaciones que ya se han hecho que nosotros bueno estamos analizando estamos valorando y es parte de los temas de la discusión que estamos en desarrollo eso es lo que podríamos afirmar ¿cuál es la lectura que ustedes le dan a la candidatura del otro Álvarez y Winston Bernini y a cuál ha sido digamos cuál fue la evaluación que se hizo para nombrar los candidatos cuál es el trabajo social que han hecho estas dos personas bueno como le hemos señalado hay un conjunto de temas que ameritan proclamizar su análisis y su discusión ese es parte de los temas es importante señalar que esas candidaturas han sido presentadas en la dirección del partido la está evaluando cuando decimos que la está evaluando estamos diciendo lo otro o sea con nosotros no ha sido discutida por fin queda mucho tiempo queda tiempo no queda tiempo porque tenemos toda esta semana para inscribir luego viene un lazo donde se pueden hacer cambios se pueden hacer rectificaciones etcétera bueno y a nosotros nos parece bien importante que el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro bueno asuma una posición proactiva en este proceso y presente propuestas al país y presente propuestas a los aliados el partido comunista precisamente hoy legramos esas propuestas las cuales no entendemos se presentan en municipios donde es necesario considerar propuestas muy amplias por las propias características del municipio por quienes quieren hoy la dirección política en esos municipios y por la necesidad entonces de construir en dichos espacios geográficos y políticos amplísimas alianzas que pudieran llevar a victorias electorales en diciembre del presente año sin embargo el partido repito está analizando y el barbaño esa candidatura ahora no son propuestas si no son candidatos ya dados por el gobierno entonces se debe dar una lectura de una discusión muy amplia de una aceptación de las condiciones también de los aliados y precisamente ya esos son los candidatos ya lo tuvo el presidente está bien ustedes conocen el partido comunista el presidente acaba de presentar para nosotros una propuesta que a lo mejor se convierta en candidatura pero nosotros tenemos el derecho y la obligación de evaluarlo porque con nosotros esa candidatura nos ha mentido o sea ustedes conocen al partido comunista para el partido comunista las cosas que digan otras organizaciones incluso funcionarios que respetamos que consideramos su legitimidad que acompañamos el que ellos los digan no significa que automáticamente el partido comunista lo asume el partido comunista su dirección colectiva se reúne lo evalúo quizás quizás supongamos que ustedes no están de acuerdo con esas candidaturas nosotros no estamos diciendo que no están de acuerdo pero vamos a suponer que ustedes en su evaluación determina que no están de acuerdo nosotros no damos declaraciones hipotéticas porque nosotros evaluemos nosotros evaluemos diremos bueno en el marco político de la situación actual independientemente de la opinión que tengamos las acompañamos o no las acompañamos pero no antes de hacer esa evaluación no adelantaremos como ustedes lo saben ningún otro problema pero no entiendo algo no hubo durante todo este tiempo previo reuniones del gran polo patriótico reuniones con los aliados reuniones con los partidos para postular los candidatos ¿cómo fue el proceso ahora para que el presidente de la república esas postulaciones las discutieron ustedes en esas reuniones del gran polo o sea no entiendo qué pasó cómo ha salido la primera cosa que había que decirle a ustedes es que el proceso de discusión lo ha finalizado para nosotros no ha finalizado o sea para nosotros el proceso de discusión continúa hasta el último momento que se puedan acercar la ley incluso lo permite pero la confesión está bien está bien lo anunciado lo anunciado está como nosotros no fuimos parte de esa discusión pero no ha procedido con otro sector hacer el proceso pero nosotros no no podemos avanzar desde ahorita en dar una respuesta a respecto la única respuesta visible para nosotros es la dirección del partido de la que volván cuando llegue a una conclusión sobre ella se la expondrá públicamente nosotros somos una dirección colectiva y en consecuencia ninguno individualmente está autorizado para adelantar opiniones sobre un tema de carácter nacional que es la alianza nacional electoral para la dirección de la municipal ¿cuántos candidatos podrían avanzar ustedes por ejemplo el partido comunista ¿y cuáles eran los nombres que ustedes tenían pensado postular para esas dos alcaldías en particular? nosotros no teníamos como partido propuestas en esa alcaldía eso sí debemos decirlo tajantemente para candidato alcalde no teníamos propuestas ni de hombres ni de mujeres para esa alcaldía fue una alcaldía sumamente compleja y entendemos que la propuesta que hace el presidente de la república se corresponde con esa alcaldía ¿cuántos candidatos tienen ustedes? ahora como nosotros no le hemos evaluado como dirección yo no estoy en condiciones o como vocero y secretario general del partido no estoy en condiciones de decirle la opinión en cuenta es esta porque es clave colectiva no la hay siquiera ¿ustedes decían que había varios estados donde ustedes estaban evaluando las candidaturas que se habían presentado ¿cuáles son esos estados o esos municipios concretamente? no, no es que estamos evaluando de las candidaturas que se han presentado que todavía no hemos asumido el acuerdo integral y definitivo entonces ese proceso continúa y no también aquí ustedes en general no conocen tampoco vamos a adelantar públicamente porque no se trata de crear situaciones de complejidad en las relaciones políticas en los estados donde tenemos todavía necesidad de finiquitar los acuerdos eso no nos ayudaría y como no nos ayuda no lo vamos a hacer público ¿cuántos candidatos tienen ustedes en esa propuesta? ¿cuántos candidatos tienen? de verdad nosotros hemos propuesto candidaturas en todo el país en todo el país no significa en todos los municipios por ese caso pero sí en todo el país nosotros estamos trabajando por lograr una presencia en alcaldías y consejos municipales podemos afirmarle al país y podemos afirmarle al partido y a la juventud y a la juventud y a la juventud y a los comunistas y a nuestros amigos nuestros afiliados a la gente con la que trabajamos todos los días que estamos avanzando que estamos avanzando en la dirección correcta y que aspiramos que ese avance finalice en acuerdos integrales nacionales unitarios unitarios que nos permite que en todos los estados y unidos está avanzando en esa dirección esta tarde hay un proceso que está hablando Gracias por ver el video.